Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy tristemente estamos sin el inigualable, el magnífico Alejandro Salomón. Sin embargo, está el grandioso y tremendo Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Y hoy vamos a tener una actualización bastante interesante porque vaya semana ha estado bastante complicada. Pero vamos a platicar del colapso de Japón, vamos a hablar del reporte de empleos, también vamos a platicar de Warren Buffett y su montaña de billetes. También unos cuantos reportes de ingresos como Palantir, Rivian, Uber, Airbnb, Shopify y Disney. Y después vamos a estar platicando de Google perdiendo una demanda contra el Departamento de Justicia. Después vamos a estar platicando de la compra de las golosinas y también de Elon Musk yéndose directamente a la guerra. Vamos a cerrar con un pequeño crypto update donde vamos a platicar del arresto del fundador de BitCloud y también vamos a hablar de los ingresos de Tether. Así que sin más ni más, arranquemos porque qué nivel de semana hemos tenido una verdadera montaña rusa, sub y bajas como tal. Justamente la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, platicamos de cómo se estaban empezando a sentir los efectos de una posible corrección y justamente para el fin de semana vimos una caída brutal. Y literal, les doy la bienvenida a la montaña rusa del 2024 porque qué niveles de bajadas y subidas tan agresivas. Y como les decía, ya venían los mercados con tendencia bajista. La semana pasada, Jerome Powell nos dijo que se venía una bajada de tasas en septiembre, lo cual causó inmediatamente una bajada en los mercados para el jueves y para el viernes. Y después, el fin de semana fue realmente donde se puso muy loco porque nada nos había preparado para lo que vimos el lunes. Y eso fue el colapso de Japón. El lunes, el mercado de Japón cayó 12.5%, que es más que en cualquier otra sesión en su historia. Desde 1987 no caía tanto. Y en 10 días, Japón lleva abajo más de 20%. Ya se ha estado recuperando un poco, pero solamente su índice había eliminado ya todas las ganancias que tenían en el año y sobre todo desde su alto histórico que lograron a principios de este año. Con esta bajada también ya estaba en territorio de mercado bajista, no nada más de corrección. Y con la intervención del Banco Central de Japón, esto fue lo que hizo que se cayera mucho más los mercados asiáticos y puede ponerse todavía mucho más. Ya la semana pasada ya habíamos platicado que justamente el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, había subido las tasas a .25%, pero solamente esos 25 puntos fueron suficientes para colapsar los mercados y toda su economía, al parecer, porque causó que su moneda se empezara a reforzar en contra del dólar a lo más alto en los últimos ocho meses, lo cual hace sus exportaciones menos atractivas para el resto del mundo y lo que también causó una venta masiva alrededor del mundo para cubrirse de las posiciones de deuda que existían contra los yenes japoneses que tenían tan baja tasa de interés. Había muchos bancos de inversión y muchos hedge funds apalancándose básicamente en Japón para poder invertir en activos en Estados Unidos y en el momento que empiezan a subir las tasas y el mismo yen empieza a ganar terreno contra el dólar, este trade se empieza a ver menos atractivo y causa una venta masiva. Así que de inmediato empezamos a ver el contagio a todos los mercados mundiales, incluyendo cripto. El Nasdaq llegó a niveles de corrección, o sea, está a 10% menos de su alto histórico, ya rebotó un poco en lo que va de la semana, pero sigue muy, muy volátil. El mismo VIX, que es el índice de volatilidad, llegó a su punto más alto del año y estuvo hasta 150% arriba en una sola sesión. Una verdadera locura, es una volatil demasiado grande y eso es lo que nos estaba empezando a dar indicaciones que se veía un colapso financiero brutal. Menos mal, ya se empezó a normalizar todo esto, hemos estado viendo un ligero rebote desde entonces, pero los miedos siguen ahí. Increíblemente, desde el jueves pasado, todas las ganancias que se llevaban en el año del Russell 2000, en las últimas seis semanas que fue cuando estábamos platicando de la rotación de inversión de las siete magníficas a las nuevas empresas más pequeñas y al resto de las SP500, se eliminó en solamente tres sesiones, o sea, hace tres días. Eso sí que es un golpe muy, muy fuerte. Dirías, ¿qué catalizó toda esta venta tan masiva? Y bueno, parte de lo que les acabo de decir, como dije, es la confirmación de la Reserva Federal diciendo que van a bajar las tasas de septiembre, que por cierto, ahora acaban de anunciar también que van a estar recomprando 50 mil millones de dólares en bonos de aquí hasta su junta de septiembre, pero eso no tuvo nada que ver. Lo que sí fue, todas esas ventas, gracias a los fondos apalancados con bonos de yen japonés, eso causó una venta masiva y ya después a la sesión siguiente que el mercado de Japón rebotó, pues en ese momento vimos un rebote en los mercados alrededor del mundo porque se tranquilizó un poco los miedos de lo que podría estar pasando. Tanto fue el miedo que el mismo martes el ministro del Banco Central de Japón salió a decir que no iban a estar subiendo las tasas más hasta que no hubiera volatilidad en el mercado. No sé exactamente qué significa ese o qué métrica van a estar usando para decir ya no hay volatilidad, ahora sí ahí les va la siguiente subida, pero gracias. Pero bueno, también el mismo viernes pasado algo que confirmó esta caída fue el reporte de empleo porque la semana pasada llegaron 249 mil nuevas peticiones de beneficios de desempleo agregando presión al ya suave mercado de empleos. El desempleo llegó a 4.3% que es lo más alto desde la pandemia en el 2021. Los nuevos empleos en todo el mes de julio fueron solamente 114 mil nuevos empleos que es casi la mitad de lo que se está esperando. Y todo esto se puede resumir en miedo. El miedo se contagió inmediatamente por todos lados y pues que la recesión es ya casi un hecho y demás y han salido varios bancos de inversión tipo JP Morgan, Goldman Sachs. Es decir, sí, estamos más elevado el riesgo de una recesión pero todavía no llegamos ahí. Entonces más o menos está calmando la cosa pero vamos a ver qué pasa. Al parecer el aterrizaje suave ya no va a ser posible. Pero bueno, todo esto fue una combinación un poco aterradora para los mercados. Aunque increíblemente parte del rebote que vimos esta semana se vino el día de hoy jueves que es cuando estamos grabando que las aplicaciones a beneficio de desempleo fueron menor de lo que se estaban esperando y solamente esa supuestamente buena noticia fue suficiente para levantar los mercados de una manera bastante fuerte. Un muy buen rebote honestamente pero sigue siendo mucho más que la media de cada semana que hemos visto en el último año. Fueron 233 mil nuevos aplicaciones para beneficios de desempleo que sigue siendo bastante fue más de todos los empleos que se generaron en julio. Entonces no sé qué está pasando por aquí que no vemos esto como todavía una mala noticia. Aparte lo que no se está diciendo en este reporte de las aplicaciones de desempleo es que estamos en el nivel de aplicaciones de desempleo más alto desde noviembre de 2021. Y eso es cuando estamos en plena pandemia y había mucha gente sin poder trabajar así que no sé exactamente cómo es que lo estén midiendo y por qué estamos diciendo que ya está mejor. No estamos viendo tan mal las cosas en empleo cuando claramente es el caso. Y bueno, siempre que hay miedo en el mercado hay gente comprando pero cuando hay euforia que fue lo que vimos básicamente desde noviembre hay también gente vendiendo y no hubo nadie más grande vendiendo acciones este año que el titán Warren Buffett. Porque honestamente tenemos que hablar de su montaña de billetes porque ya llegó un punto realmente ridículo donde tiene más dinero él invertido en bonos de la tesorería americana que la misma Reserva Federal. Solamente en el segundo trimestre del año Warren Buffett y obviamente Berkshire Hathaway que es la empresa de Warren Buffett vendieron más de 75 mil millones de dólares en acciones incluyendo la mitad de sus acciones de Apple. Su montaña de efectivo llegó a 277 mil millones de dólares lo cual obviamente está invertido en bonos de la tesorería como les está diciendo lo cual les está generando una utilidad brutal solamente en intereses de pagos de la tesorería de Estados Unidos. Honestamente yo tenía la ligera sospecha que muchas de sus ventas de este último trimestre habían sido en las cuatro casas de comercio de Japón pero al parecer no ha vendido nada en Japón y aprovechó esta caída brutal el lunes a seguir comprando más acciones en Japón así que Warren Buffett está viendo algo especial en Japón vamos a ver qué tal le va por allá. Sea como sea lo increíble es que su gran estrategia siempre le funciona y ahora está sentado en la tesorería más gigante de efectivo que hemos visto históricamente de una empresa privada. Les está generando como les decía más ingresos que los mismos dividendos que les produjo todas sus acciones en el último año pasado sin riesgo. Esto nos debe de dar una muy buena enseñanza sobre la renta fija porque debe de ser un pilar en tus inversiones y sobre todo cuando la volatilidad está a la alza y el riesgo es tan alto como lo hemos estado viendo ahorita no hay nada mejor que contar con un poco de renta fija con cero riesgo. Así que no hay nada más más que aplaudirle porque sea lo que sea que haga ahora va a ser increíble y no cabe duda que estará listo para aprovechar todas las mejores oportunidades que se vean en el mercado futuro. Y bueno, hablando de oportunidades hablemos de los reportes de ingresos de esta semana porque estuvieron bastante interesantes. Hay unos cuantos que les quiero mencionar y arranquemos por Palantir. Porque este estuvo bien interesante siguen creciendo son de los ganadores indiscutibles del movimiento de la inteligencia artificial tuvieron ingresos de 680 millones que es 27% más que el año pasado utilidades de 134 millones que es casi 400% más que el año pasado siguen expandiendo su cartera de clientes bastante fuerte y siguen creciendo a pasos gigantes la empresa de la nada como le llaman ellos somos una empresa de nada continúa siendo de todo acaban de anunciar una asociación con Microsoft para venderle sus sistemas de inteligencia artificial a todos los contratistas de defensa nacional alrededor del mundo así que vamos a ver qué tanto más pueden seguir creciendo su acción subió casi 15% después del reporte y están 54% arriba en lo que va del año y de ahí podemos pasar a Rivian porque honestamente fueron mezclados hay buenas y malas noticias aquí sus ingresos fallaron las expectativas con ingresos de 1.120 millones de dólares en ingresos y entregaron 13.790 coches pero con esto una pérdida de casi 1.500 millones de dólares que fue más comparado al año pasado y eso es donde se empieza a preocupar un poco los inversores pero no se ve muy bien hasta aquí pero aseguraron que sus metas de producción de este año sí se van a cumplir y que las pérdidas por coche están cayendo significativamente ahora pierden 32.700 dólares por cada coche que venden solamente pero según ellos estos ahorros de su producción y eficiencia se esperan ya para finales de año estar vendiendo coches en utilidades obviamente está por verse sus acciones cayeron hasta 10% en el día están abajo 38% en el año y bueno ni se diga desde su oferta inicial porque están abajo cerca de 87% desde ese punto vamos a ver cómo acaban el año y si pueden cumplir sus promesas pero se ve prometedor pero con cautela y bueno de ahí podemos pasar a Uber porque increíble cómo siguen creciendo realmente obviamente hay ciertos riesgos en el futuro de Uber pero por ahora están creciendo muy bien y está cambiando más o menos de estrategia porque ya están eliminando todos los subsidios que estaban ofreciendo anteriormente de órdenes de comida sobre viajes de los clientes y demás y superaron expectativas de ingresos bastante bien con 10.700 millones de dólares en ingresos que es 16% más que el año pasado utilidades de más de 1.500 millones de dólares lo cual fue 40% más de lo que se está esperando así que muy bien y en general su nuevo enfoque en rentabilidad le está funcionando muy bien o sea Darko Shrashani el CEO ha hecho las cosas muy bien anunciaron la sociedad con los manufacturores de coches eléctricos chinos BYD y su futuro se ve bastante bien porque quieren atacar distintos mercados aparte del de Estados Unidos que obviamente es su mercado más grande pero están creciendo muy bien alrededor del mundo y sé que tenemos que hablar lo difícil que va a ser una vez que entre Tesla con su robotaxis y demás pero por ahora todo bien y cuando entre Tesla con su robotaxis recuerden que nada más va a ser en Estados Unidos por eso el enfoque de Uber de buscar ingresos en el resto del mundo su acción llegó a subir hasta 6% después del anuncio y están arriba 45% comparados con el año pasado así que no se pueden quejar ahí y de ahí pasemos a Airbnb porque esta sí fue una tragedia o sea con todo el que superan expectativas de ingresos con ingresos de 2750 millones de dólares en trimestre que es 10% más que el año pasado sus utilidades fueron de 550 millones de dólares que es 20% menos que el año pasado entonces aquí se le atribuye mucho a que sus márgenes se están apretando están viendo bastantes nuevos gastos y reembolsos que tienen que estar haciendo por viajes cancelados donde ellos van a tener que cubrir ciertos gastos y tan mal les fue que dicen que están buscando nuevamente entrar a rubros como experiencias y otro tipo de ingresos porque están viendo una baja significante en la demanda para nuevas reservas de aquí al resto del año aparte de todo eso muchas ciudades y hasta países alrededor del mundo están implementando legislación que les está afectando muy duro prohibiendo las rentas de corto plazo prohibiendo sistemas como Airbnb así que vamos a ver cómo se desarrolla eso pero sus acciones cayeron hasta 15% después del reporte están abajo 18% en el año y 21% comparados con el año pasado ni el agregarlos a el SP500 les ha ayudado lo que parecía que les iba a ayudar y bueno de ahí pasemos a Shopify porque ellos sí la sacaron del parque las ventas digitales parece ser que siguen bastante bien gracias al compra ahora y paga después su nueva sociedad con Target está alentando bastante a los inversores y pues en general fue mucho mejor de lo que está esperando lo cual pues siempre es bueno para todos los inversores tuvieron ingresos de 2040 millones de dólares que es 20% más que el año pasado y utilidades de 334 millones que es bastante sorprendente después de haber reportado una pérdida de 1300 millones de dólares el año pasado así que muy bien muy bien dándole la vuelta y parece ser que ya están poniendo en el retrovisor toda esa catástrofe de logística que intentaron lograr pero se van a dedicar a lo suyo y le están reventando claramente es un muy buen sistema y muchísima gente lo sigue usando sus acciones levantaron hasta 25% en el día después de haber anunciado su reporte aún así siguen abajo 17% en lo que va el año así que está por verse cómo les irá en los meses siguientes y bueno por último hablemos de Disney porque superan expectativas pero estuvieron medio mezclados sus mensajes parecería bueno pero hay cosas que te dan pausas sobre la inversión en Disney ahora porque tuvieron ingresos de 23.160 millones que es más de lo que se está esperando y más o menos 5% más que el año pasado así que todo muy bien utilidades de 2.550 millones lo cual sería una victoria enorme considerando que el año pasado reportaron una pérdida de 460 millones también dirías muy bien lo único malo es que sus parques están teniendo problemas por varias razones uno una posible huelga o más bien una huelga que se están enfrentando de todos los empleados dentro de los parques de diversiones por mejores condiciones de trabajo mejores sueldos y muchas otras cosas que están solicitando aparte también están diciendo que están viendo menos demanda para sus parques de aquí al resto del año porque muchas veces tienen reservas anticipadas y es gracias a que pues el consumidor está apretado y eso es algo que pues claramente te da pausa de seguir invirtiendo en Disney porque es uno de sus ingresos más importantes lo que sí es que finalmente reportaron utilidades en su sistema de streaming lo cual es bastante bueno y dijeron que recientemente subieron sus precios en los paquetes de streaming lo cual se va a estar viendo en sus siguientes reportes y bueno si aprendimos algo de ver como Netflix lo ha hecho ha sido una gran estrategia para ellos porque muy poca gente está cancelando esos servicios y continúen subiendo sus ingresos así que vamos a ver qué pasa con ellos increíblemente con todas estas buenas noticias una mala noticia la acción acabó bajo casi 5% en el día eliminando todas sus ganancias del año y están completamente planos cuando los comparas con el año pasado pero en realidad están 31% abajo de su punto más alto en el año así que se le vendrán mejores días a la casa de Mickey y bueno de ahí pasemos a hablar de Google porque acaba de perder una demanda contra el departamento de justicia y aquí les habíamos platicado que Google estaba en una demanda de parte del gobierno del departamento de justicia por actividades monopolísticas sobre su buscador básicamente estaban investigando los pagos de Google a Apple y a Android que ellos de por sí son dueños de Android de ser el buscador predeterminado en los teléfonos no es nada nuevo porque sabemos que pagan miles de millones de dólares por hacer esto lo que el gobierno dice es que estos pagos son un esfuerzo de mantener un monopolio en las búsquedas en internet parte de la demanda también incluye que Google tenía un monopolio en publicidad de buscadores pero esa parte de la demanda el gobierno de Estados Unidos la perdió porque los buscadores dentro de Amazon y los pagos de los comerciantes para salir en los productos destacados y demás es básicamente otro buscador gigantesco y pagos en buscadores así que esa parte la perdieron porque no es un monopolio lo que no sabemos todavía es exactamente cómo le va a afectar esto a Google lo que sí sabemos es que ya no pueden apelar esta decisión vamos a tener que ver si al prohibir los pagos para volverse el buscador predeterminado les va a afectar tanto como puede sonar porque piénselo ustedes dejarían de usar Google si no es el buscador predeterminado de su navegador o sea si te ponen la búsqueda Apple o Android te ponen la lista de buscadores para buscar la información cuál vas a elegir lo más probable es que vas a elegir Google por encima de Bing o cualquier otro lo que sí es que ahora con los nuevos buscadores de inteligencia artificial vamos a ver qué tanto le va a afectar a Google porque ellos tienen a Gemini pero también van a estar compitiendo con el de OpenAI una de las consecuencias que no se está evaluando en todos los reportajes que vi de esto es cómo le va a afectar esto a Apple porque ellos van a dejar de recibir 20 mil millones de dólares anuales por ser el buscador predeterminado de sus navegadores ahora no van a poder hacer ese pago esto representa 17% de las utilidades anuales de Apple y ya no lo van a recibir así que creo que a Apple le va a afectar mucho más esto que a mismo Google obviamente los dos pierden aquí pero está por verse quién va a sufrir más de esta decisión de Departamento de Justicia en mi opinión va a ser Apple ustedes díganme quién cree que va a sufrir más y bueno de ahí pasemos a hablar de la compra de golosinas y a qué me refiero aquí es una adquisición y en las compras azucaradas el gigante de golosinas llamado Mars Company que por cierto es una empresa privada acaba de anunciar su intención de comprar Kelanova quien es la rama de golosinas de Kellogg's que se separó como empresa privada en octubre del año pasado en menos de un año como empresa pública parece ser que Kelanova va a dejar de existir y por ahora parece que el líder para comprarlos va a ser Mars Company pero no están solos al parecer después de la noticia salió Hershey's PepsiCo y Mondelez están preparando también una oferta para poder comprar Kelanova porque no sabían que estaban a la venta y no hay nada que les gusta escuchar más a los inversores que una guerra por una adquisición porque simplemente va a acabar pagando mucho más de lo que deberían ya que pues obviamente lo que vale la empresa en ese momento tienes que ganarle a la competencia para poder comprar esa empresa que tanto quieres y bueno antes de que se anunciara la adquisición la empresa estaba cotizando en más o menos 19.500 millones de dólares desde que se anunció ya están arriba 27% cotizando cerca de 25.000 millones de dólares y a eso le van a tener que agregar un premium para poderse vender por lo que lo que le va a costar a cualquiera de estas empresas va a ser mucho más de esos 25.500 millones de dólares lo que a mí se me hace increíble es que todo esto esté pasando tan rápido es muy probable que los ejecutivos de Kellogg's ya lo habían visto venir y por eso hicieron esa oferta inicial de su rama de golosinas para poder realmente venderlo sin afectar a su negocio principal que son los cereales lo más curioso de todo esto es que sabemos que las golosinas las bebidas azucaradas y demás han estado a la baja fuerte gracias a la alza en el uso de los medicamentos para la baja de peso como Zempic Wegovy y demás competidores se está estimando que en los siguientes tres años el consumo de estos productos puede bajar hasta 10% ¿será una buena movida entonces para Mars o cualquier uno de estos otros postores comprarlos ahora? puede ser que lo que están queriendo hacer es comprar más marcas para protegerse de una caída de sus ventas simplemente adquiriendo nuevos flujos en otros mercados no sé exactamente qué es lo que estén pensando pero está por verse en qué va a acabar esto y si es una buena movida porque sabemos que la tendencia que hemos estado viendo últimamente ha sido hacia comida y bebida más saludable lo que sí es que los accionistas de Kelanova pueden empezar a celebrar porque ya vieron un 27% de ganancia en la última semana y aparte vamos a estar viendo una guerra de precios entre estos competidores por comprarlos así que felicidades a todos los accionistas y bueno de ahí pasemos a hablar de la nueva guerra de Elon Musk porque al tío Elon le encanta pelear y teniendo el micrófono más grande del mundo anunció de su nueva pelea de la mejor manera posible compartió el video de la directora general de X Linda Yaccarino donde anuncia que Elon y su empresa X antes conocida como Twitter están demandando a la coalición de los miembros de la industria de anunciantes básicamente hay una asociación llamada Alianza Global de Medios Responsables y la Federación de Anunciantes Globales esta es la misma asociación donde Elon el año pasado fue a insultar a Bob Iger y a todos los demás anunciantes de que si no querían venir a anunciarse ya saben que desde entonces el gasto en anuncios en la plataforma de X ha caído 65% comparado a los 12 meses anteriores a ese punto y pues tal y como lo dijo Elon después de dos años de negociar no llegaron a nada y ahora es momento de irse a la guerra y lo interesante es que es el momento perfecto porque X recientemente parece ser una de las plataformas más usadas y comprobado por muchos medios de comunicación que han estado compartiendo que X está teniendo usuarios record y actividad record diaria esto claramente se va a usar en la demanda como prueba de que los anunciantes están haciendo un boicot ilegal de anunciarse en X y no se están basando en las métricas y en el beneficio de los anunciantes como tal lo que a mí en realidad me deja un poco confundido con esto es cómo puedes probar esto y aunque lo pruebes no es la decisión de cada empresa gastar el dinero para publicitarse en donde ellos les plazca y como ellos quieran no puedes forzar a alguien a gastarse dinero contigo para publicidad eso se me hace un poco irreverente o sea no entiendo cómo van a forzar a los anunciantes a gastar en X creo que aparte esta demanda lo que va a causar es más represalias aún más grandes pero en silencio de parte de todos los anunciantes y miembros de estas asociaciones diciendo pues me da igual no lo voy a hacer y qué es interesante la estrategia pero tendremos que ver en qué acaba y cómo va a poderse probar en los juzgados y quién realmente es responsable y cuánto es lo que deberían de pagar si al final ganan no estoy entendiendo bien cómo va a funcionar esto y cómo le va a ayudar a X esta demanda pero bueno siendo Elon quien es pues es más medios para él y siempre está en la boca de todo el mundo así que gracias Elon por darnos una razón más para seguir hablando de ti y bueno de ahí podemos acabar con el Crypto Update porque arranquemos con el resto del fundador de BitCloud porque qué locura está muy interesante esta historia y muy típico de los mercados de cripto pero igual me sorprendió es un tipo llamado Nader Alnaji lanzó una novedosa idea en el mercado de cripto llamado SocialFi básicamente lo que estaba creando era finanzas sociales que se supone que iban a revolucionar las redes sociales para esto creó su propia moneda y demás para dejar que los usuarios en las redes sociales pudieran monetizar las cuentas de los dueños de estas cuentas con transacciones y demás y hasta aquí todo suena bien pero la realidad fue otra en breve para evadir la investigación del SEC Nader le dijo a sus inversores que estaban dando el dinero para crear este proyecto pero que no podía verse como una venta de acciones o una inversión directa para evitar una investigación del SEC así que no dijo exactamente cómo se iba a crear dónde se iba a usar el dinero y cómo toda esta plataforma iba a funcionar y pues como era de esperarse en el mundo de cripto Nader se gastó todo el dinero en sí mismo y una muy pequeña parte en el proyecto increíblemente pensó que se iba a salir con la suya pero los inversores lo demandaron y el SEC abrió investigación y pues acaba de ser arrestado y es increíble cómo como estas historias hay cientos pero no han detenido a los fondos más grandes de invertir en proyectos de criptos porque sólo en lo que va de este año se han invertido más de 12 mil millones de dólares en proyectos de cripto y nada que ver obviamente con el 2021 cuando estaba el pico antes del colapso de FTX se habían invertido 30 mil millones de dólares ese año ya se va recuperando el mercado de cripto pero muchísimo dinero está entrando y muchos de estos proyectos tristemente son fraudes pero no todos son fraudes porque el proyecto más rentable de cripto es simplemente un stablecoin y esos son Tether Tether es la empresa detrás del stablecoin USDT que es la stablecoin más grande del mundo y nuevamente nos dio acceso a sus ingresos y lo único que puedo decir es wow en la primera mitad del año nada más generaron utilidades de 5 mil 200 millones de dólares y realmente sin hacer nada o sea proveen un servicio automatizado honestamente tiene su complejidad no estoy diciendo que no y tendrán ciertos costos pero la realidad de las cosas es que es una empresa extremadamente rentable y es la más rentable por empleado del mundo por empleado generan más o menos 124 millones de dólares al año solamente sus tenencias totales en depósitos son absolutamente ridículas tienen 97 mil 500 millones de dólares en dinero líquido invertidos en bonos de la tesorería ahí le están haciendo competencia al tío Warren Buffett pero todavía les falta tienen más de 75 mil bitcoins que es la octava cartera más grande de bitcoin en el mundo y 3 mil 800 millones de dólares en oro y por qué pues porque no sus tenencias en bonos de la tesorería de Estados Unidos superan a muchos países incluidos Alemania Holanda Australia España son la entidad número 20 en el mundo en tenencia de bonos de los Estados Unidos es algo verdaderamente increíble y como les decía son ingresos fijos renta fija sin riesgo en fin cada vez que veo sus números me vuela la cabeza pero claramente es el negocio más rentable del mundo hablando de márgenes operativos margen de utilidad y dinero por empleado honestamente felicidades a los que crearon la impresora de dinero real y bueno estimados con eso los voy a dejar que tengan un excelente fin de semana gracias por estar por acá yo soy Rodrigo Navarro somos los emprendeduras esta semana no puede estar con nosotros el magnífico Alejandro Salomón pero si está el grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados trayéndose a todos ustedes nos vemos la semana que viene muchas gracias y Gracias por ver el video.